Miren como esta quedando fachera no, esta quedando fachera no, queda facherita Que tal chicas y chicos sean bienvenidos una vez mas a su canal los amigurumis de Rolexito El día de hoy vamos a hacer este pequeño aplique o yo lo utilice como aplique en una bolsa de yute Es el decorativo que yo le estoy poniendo, lo pueden utilizar como tapiz poniéndole unas barbas de hilo aquí Y colgarla en la cocina, en la sala, en la recámara, cualquier lugar sería bueno colgarlo Esta vez yo voy a ocupar hilo azul del color principal, el negro, el blanco y el amarillo serían los mismos Sale vamos a ocupar un gancho del numero dos y medio, tambien vamos a ocupar tijeras Y un ojo de seguridad del numero 10, yo le puse en color verde para que resaltara como realmente un tucan Sale, entonces comenzamos con nuestro color principal que es el azul que yo estoy agarrando Voy a empezar haciendo 40 cadenas que serán nuestros puntos base Sale, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Así hasta llegar a 40 Una vez que tenemos nuestras 40 cadenas, si, vamos a realizar una más que va a ser para subir nuestro trabajo Sale, siempre que demos una vuelta, esto se va a trabajar en hileras Es decir, esta sería una hilera, luego la siguiente Pero siempre vamos a dar una cadena al aire para dar la vuelta Entonces, ya que tenemos nuestras 41 cadenas, en la cadena numero 40, si, vamos a hacer un punto bajo Lo vamos a trabajar todo en punto bajo Recuerden que el punto bajo nada más es meto, saco y saco todo Sale, este es un punto bajo Vamos a realizar 4 vueltas Así, vamos a realizar 40 puntos bajos hasta llegar hasta el final Sale, 40 puntos bajos Ahorita yo les, lo voy a pausar tantito el video Para adelantar el trabajo Y realizar las vueltas, sale Bien, miren, una vez que tengamos nuestros 40 puntos bajos Este sería nuestro resultado Voy a cerrar apenas el número 40 El punto número 40 Cada que cierro el último punto Hago una cadena al aire, si Giro mi trabajo y vuelvo a hacer nuevamente 40 puntos bajos En toda la hilera de nuestro trabajo, sale 40 puntos bajos Está muy sencillo hacer este aplique O tapiz Ya que no lleva disminuciones ni aumentos Todo nuestro trabajo consta de 40 puntos El chiste es cambiar los colores Y este es un aplique aparte Es una flor, este, hecha aparte del aplique, sale También se las mostraré en cómo realizarla Entonces vamos a hacer Los 40 puntos bajos Quiero agradecerles a todos Porque ya somos mil suscriptores El grupo es pequeño Pero es bonito Este, vamos a ir creciendo poco a poco Nada más que ahorita sí quería Este, agradecerles a todos y a todas Por seguir mi canal Ya que este, pues ya lo había dejado abandonado Y pues gracias a Leonardo Tejiendo con Leonardo Un amigo Y a la maestra Pili Fue que volví a retomar Esto de los videotutoriales Sale Entonces Muchas gracias a todos Y ya somos mil suscriptores Bienvenidos y bienvenidas a todos los nuevos Sale Seguimos haciendo nuestros puntos bajos Alrededor de toda la hilera Bien De esta vuelta Con el mismo color Vamos a hacer Cuatro vueltas Es decir Nuestra primera vuelta Se podría decir Que fueron las cadenas La segunda La primera hilera De puntos bajos La tercera Es esta que estamos realizando Vamos a hacer Otras dos más Para llegar A cinco vueltas Sale Pero En realidad Son cuatro vueltas De puntos bajos Nada más porque estoy contando La vuelta De las cadenas Bien Entonces Recuerden Llegando al último punto Hago Cierro mi punto Y hago una cadena Más Giro mi trabajo Y nuevamente Cuarenta puntos bajos ¿Si? Alrededor De En toda la hilera Perdón Como siempre Trabajamos alrededor De toda la vuelta Me confundo Me confundo Pero ese es en toda la hilera ¿Sale? Entonces vamos a hacer Dos vueltas más De cuarenta puntos Bien chicas Ahora sí Mucha atención Porque aquí empiezan Los cambios de colores Yo ya tengo mis cuatro vueltas De puntos bajos Y cinco con las de las cadenas Bien Voy a dar una cadena al aire Voy a girar mi trabajo Y voy a hacer Catorce puntos bajos ¿Si? Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y catorce El punto número catorce No lo voy a cerrar Ya que voy a meter El color negro ¿Si? Sale Vamos a empezar Por la parte de la cola Del tucán Entonces Agarro mi hilo Color negro Y laza Estambre Lo que estén ocupando ¿Si? Y lo ensarto De esta manera ¿Sale? En vez de cerrarlo Con el color azul Lo voy a cerrar con esto Voy a amarrar Mi trabajo La hebra pequeña Con la hebra azul Aquí hay de dos ¿Sale? Yo me voy a llevar Esta hebra Tejiéndola Hasta acá ¿Sale? Hasta que haga El cambio yo De color nuevamente Pero podemos Cortar aquí La hebra azul Y volverla a ensartar A donde Nos pida otra vez El color azul Pero a mi me gusta Que no se vea Tanto Los cambios De colores Ni El amarre De los cambios De colores ¿Sale? Con la hebra negra Vamos a hacer Dos puntos bajos ¿Sale? Si están viendo Estoy agarrando El color azul Para poder tejer Después que ya terminé Mi hilera Así iríamos Hasta el momento ¿Sale? Voy a hacer nuevamente Una cadena al aire Y giro mi trabajo ¿Sale? Y voy a hacer ahora Veinte puntos bajos Veinte puntos bajos Y ahí me quedo ¿Sale? El punto número veinte No lo termino Bien miren Ya que llegué Al punto número veinte Nuevamente ¿Sí? Me pide el cambio De color Pero Yo voy a pasar Esta hebra Para acá Porque Esta parte Donde está el nudo ¿Sí? Va a ser Mi parte trasera Este va a ser Mi frente Donde todo se va a ver bonito ¿Sale? Y la parte de atrás Pues por los cambios De colores Lo dudo Entonces vuelvo a tomar Mi punto Pero yo ya tengo Esta hebra De este lado ¿Sale? Voy a jalar La hebra De color negro Para Cerrar este punto ¿Sale? De esta manera ¿Sí? Y vamos a hacer Seis puntos bajos Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Sale? Como yo traigo Mi hebra Por debajo Si La voy tejiendo Junto con mi trabajo No tengo que estar Cortando ¿Sale? Pero si se lleva Un poco más De material No mucho Pero si se lleva Un poco más Entonces En la vuelta Número En el punto Número seis Perdón Vamos a cambiar De color Por el azul Nuevamente ¿Sale? Dejamos el negro Pendiente Y voy a terminar Mis puntos Tal cual ¿Sale? Los que me faltan Para cerrar Mi vuelta ¿Sí? Entonces Hasta terminar La vuelta Nuevamente Hago una cadena Al aire Para girar Mi trabajo Ya que llegué Al final Y regreso Con catorce Puntos bajos ¿Sí? Catorce Puntos bajos Para llegar A la parte Donde estoy Haciendo El cambio De color ¿Sale? Los veo Cuando lleguen Aquí ¿Bien? Catorce Puntos bajos Ya que estoy En el punto Número catorce ¿Sí? Nuevamente Llevo mi trabajo Hacia atrás Mi hilo Y cargo Y cargo Mi hilo Negro ¿Sale? ¿Por qué Lo cargo? Porque cierro Con el punto Azul Y empiezo Con el negro ¿Sale? Y vuelvo A hacer Seis puntos Bajos Recuerden Llevar El hilo Azul O el hilo Del color Que están Usando ¿Sí? Con ustedes ¿Lo ven? Aquí yo llevo Mi hilo Y lo voy Tejiendo ¿Sale? Voy Tejiendo Encima De él Me pide Seis puntos Más ¿Sale? Seis puntos En color Negro Son dos Cuatro Cinco Y seis ¿Bien? Recuerden Jalar bien Su hilo Del color Principal Porque como Lo llevamos Por abajo Para que no Se vean Los cambios De colores Acá Entonces Llevamos Esto Vuelvo A hacer Mi cambio De color Y termino Mi vuelta ¿Sí? Con veinte puntos Con veinte puntos Termino ¿Sale? Hasta llegar Hasta el final Bien Ya que terminé Mi vuelta Con los veinte puntos Nuevamente Una cadena Al aire Giro mi trabajo Y vuelvo a regresar Con veinte puntos Bajos Bien Veinte puntos Bajos Vuelvo a regresar Los veo ahorita Que estén En los veinte puntos Bien Ya que llegué A los veinte puntos ¿Sí? Voy a agarrar Nuevamente Mi hilo negro Que es el que voy a tejer Ahorita Es así Se les va a hacer Un desastre Con los hilos Porque como estamos Girando el trabajo Todo se va a enredar Sale así Que no se preocupen Por eso Vamos a hacer Mi cambio de color Otra vez al negro Jalo bien Mi hilo azul Y lo llevo otra vez Para tejer Sobre de él Bien Vamos a hacer Permítanme Porque recuerden Tengo que pasar Mi hilo De este lado Para que no se vea Una línea Del color Por enfrente Bien Tomo mi hilo negro Ahora ¿Sí? Jalo Mi hilo Mi color primario Y vamos a hacer Ahora Siete puntos bajos En color negro ¿Sale? Este sería el primero Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Siete puntos bajos Jalo bien Mi hilo azul Paso por enfrente El negro ¿Sí? Nuevamente Porque recuerden Que donde está El nudo Es mi parte trasera Que es donde van Y van a ir Todos los hilos ¿Sale? Entonces Jalo bien Y vamos a hacer Vamos a terminar La vuelta Con el color primario ¿Sale? Punto bajo Hasta terminar La vuelta Terminaríamos Con un total De trece puntos Bien Bien Ya que terminamos Nuestra vuelta Con trece puntos Hago otra vez Una cadena al aire Y regreso Con trece puntos ¿Sale? En el punto Número trece Me esperan Porque vamos a hacer Nuevamente Cambio de color Bien Ya que llegamos Al punto Número trece Nuevamente Como este es Nuestro oferente Ahora No es necesario Pasar nuestra hebra Para acá Porque recuerden Que todo va Para atrás ¿Sale? Tomo otra vez Mi hilo negro ¿Sí? Jalo el azul Y vuelvo a hacer Nuevamente Siete puntos bajos En color negro Son dos Perdón 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 Es que no llevo Mi hilo Sale Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Ya que llego Al número siete Jalo bien Mi hilo azul Dejo el negro Y termino Mi punto número siete Con el color principal Bien Y termino la vuelta Con veinte puntos ¿Sale? Veinte puntos Para terminar la vuelta Ya que termine Mis veinte puntos Nuevamente Hago una cadena Al aire Giro nuevamente Mi labor Y regreso Con veinte puntos bajos Nuevamente Veinte puntos bajos Recuerden Me esperan En el punto Número veinte Porque vamos a hacer Nuevamente Cambio de color Bien Ya que llegué Al punto Número veinte Nuevamente Ya pasé Mi hilo De este lado Que es la parte De trasera Tomo Mi hilo negro Y cierro Disculpen Chicas Se cortó El video De hace rato Este Una vez Que terminamos Los siete puntos ¿Sí? Los últimos Siete puntos El color negro Cambiamos A color azul Y terminamos Con trece puntos Bien Ahora Les comentaba Vamos a hacer Nuevamente Una cadena al aire En todas las hileras Vamos a hacer Ocho puntos Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho El punto Número ocho No lo vamos a cerrar ¿Sale? Atención aquí Chicas Porque viene La parte del palo ¿Sale? Con color café ¿Sí? Yo tengo Un sobrante Entonces Lo voy a ocupar Para no tener Ahí material Y Voy a cargar Ahora Con el color café Bien Nuevamente Hago mi nudo Para que no se safe La hebra Con el color azul Que es el que llevamos A todas partes ¿Sale? Es su amigo El color azul Bien Entonces Vamos a hacer Veintiséis Puntos ¿Sí? Con color café Veintiséis Puntos Es uno Dos Recuerden llevar el azul Tres Cuatro Cinco Y así Y así Hasta llegar A veintiséis Puntos Con el color café Bien Miren Una vez que termine Mis veintiséis Puntos En color café El punto Número Veintiséis Nuevamente ¿Sí? Lo vamos A utilizar ¿Sale? Para hacer el cambio De color Llevamos nuestra hebra café ¿Sí? Dos puntos Antes del final ¿Sale? Y vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis puntos ¿Sí? Llegando al final Son seis puntos Pero Recuerden que la hebra café Se queda dos antes Entonces Quitamos ya nuestra hebra café Ya no la cargamos Con nosotros Y termino de hacer Mis dos puntos ¿Sale? Nuevamente Hago una cadena al aire Giro mi trabajo ¿Sí? Y voy a hacer Dos puntos bajos En color azul Dos puntos bajos Nuevamente Lo paso en la parte de atrás Bien Bien, ya que pasé mi hebra De color azul En la parte de atrás Tomo la café Y es con esa Con la que cierra El punto número dos Bien Ahora Nuevamente Llevamos nuestra hebra azul ¿Sale? Para cuando En cuanto nos las pida Tenerla a la mano Vamos a hacer Treinta y tres Puntos bajos ¿Sí? En color café En color café Treinta y tres Puntos bajos Hasta el momento Llevo tres ¿Sale? Así hasta llegar A treinta y tres Puntos bajos Bien Una vez que ya terminamos Nuestros treinta y tres Puntos bajos En color café Nuevamente Llevo mi hilo Color café A la parte de atrás ¿Sí? Para Poder utilizar El azul Bien Vamos a hacer El cambio de color En azul Y vamos a hacer Ahora Cinco puntos Para terminar La vuelta Es uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Sale? Nuevamente Una cadena Al aire Giro mi trabajo Así Va quedando ¿Sale? Entonces Vamos a hacer Ahora Cinco puntos Bajos Es Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Puntos bajos En color azul ¿Sale? Nos detenemos Ahí con el color azul Vamos a hacer El cambio de color A café Nuevamente Y vamos a hacer Cinco puntos bajos En color Café ¿Sale? Es Uno Dos Tres Cuatro Y cinco El cinco No lo terminamos Recuerden Llevamos nuestra hebra De color azul Ahora nos está pidiendo Color negro ¿Sale? Vamos a cortar Esta parte Vamos a llevarla Así directamente ¿Sale? El negro Lo llevamos De la parte de atrás Se vería así ¿Sale? Jalamos nuestro Color café Y vamos a hacer En color negro ¿Sale? ¿Sale? Vamos a hacer Quince puntos bajos En color negro Es uno Dos Ahora llevamos Dos colores Abajo ¿Sale? Estamos tejiendo Sobre dos Café y azul Tres Cuatro Cinco Así Hasta llegar A quince ¿Sale? Bien Una vez que terminamos Con los quince Puntos En color negro ¿Sí? Vamos a hacer Cinco puntos bajos Con café El negro Lo dejamos Atrás Ese no lo vamos A llevar Ahorita Agarramos El color café Y solamente Seguimos llevando El color azul Y vamos a hacer Cinco puntos bajos Es uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco puntos bajos En color café Bien Vamos a agarrar Nuevamente El color azul Y vamos a hacer Cinco puntos bajos Bien Agarramos El color azul Y vamos a hacer Cinco puntos bajos Seguimos llevando El café Bien Es Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Nuevamente Agarramos El color café En el punto Número cinco Nuevamente Hacemos un cambio De color ¿Sí? Al color café ¿Sí? Al color café Y Hacemos dos Puntos Es Uno Dos Vamos a hacer Tres puntos bajos En color café Nuevamente Hago el cambio Al color azul Y termino Y termino con dos Puntos en color azul ¿Sale? Dos puntos en color azul ¿Sale? Este sería nuestro resultado Hasta ahorita Bien Hago mi Mi cadena al aire Giro mi trabajo Vamos a cortar El color café Sí Y vamos a regresar Con solo el azul Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a regresar Con nueve Seis Siete Ocho Y nueve Bien Perdón Disculpen Regresamos Con quince puntos En color azul ¿Sale? Hacemos el cambio De color ¿Sí? Por el negro Recuerden pasar La hebra de color Principal Hacia atrás ¿Sí? Y vamos a hacer Lo siguiente Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Ya que llegamos A los quince puntos En color negro Nuevamente Vamos a cambiar A nuestro color azul El principal Pasamos nuestro Hilo negro ¿Sí? Y vamos a comenzar Con el azul Terminando la vuelta Con punto azul Sale ¿Sale? Con puntos de color azul Por favor Bien Ya que terminamos Nuestra vuelta ¿Sí? Terminamos nosotros Con Dos Cuatro Seis Ocho Diez Puntos En color negro En color azul Perdón Vamos a hacer ahora Una cadena al aire Ya la había hecho Y vamos a hacer Once puntos Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perdón Diez puntos ¿Sí? Tomo mi lazada negra Y voy a hacer Diecisiete puntos Sale en color negro Sale en color negro Ahorita que terminamos Los diecisiete puntos Vuelvo con ustedes Bien Ya que terminamos Los diecisiete puntos En color negro Voy a agarrar nuevamente Mi lazada en color azul Y vamos a terminar Con trece puntos En color azul Bien Trece puntos En color azul Y vuelvo con ustedes Bien Ya que terminé Mis trece puntos En color azul Hago mi cadena al aire Giro mi tejido Y nuevamente Voy a hacer Trece puntos ¿Sí? Para hacer el cambio de color Trece puntos Y llego aquí ¿Sale? Bien Ya que llegamos Al punto número trece Nuevamente Voy a pasar Mi hilo azul Hacia atrás ¿Sí? Y tomo la lazada Del color negro ¿Sí? Y vuelvo a hacer Diecisiete puntos En color negro Sale Diecisiete puntos Bajos En color negro Las veo ahorita Que termine Los diecisiete puntos Bajos En color negro Bien Ya que terminé Mis puntos Los diecisiete En color negro Hago el cambio De color Recuerden pasar La lazada Para atrás Y termino Con diez puntos En el trabajo ¿Sale? Diez puntos Y ahí me quedo ¿Bien? Así como esta vuelta ¿Sí? De Diez puntos En color azul ¿Sale? Diez puntos En color azul Diecisiete puntos En color negro Y trece puntos En color azul Y luego nuevamente Trece puntos En color azul Diecisiete puntos En color negro Y diez puntos En color azul Vamos a realizar Cuatro Cinco vueltas más ¿Sale? Para dar El alto Del tucán Entonces Vamos a dar Cinco vueltas más Y los Y los Espera Bien Miren Una vez que Terminamos Con la vuelta Número cinco ¿Sí? Terminamos Con los trece puntos Vamos a hacer Una cadena Al aire Y nos vamos A regresar Con doce puntos Así hasta Terminar doce Ya que tenemos Nuestros doce puntos En color azul Vamos a hacer El cambio A color negro Y con el color negro Vamos a realizar Diecisiete puntos Recuerden Llevar El color azul Tres Cuatro Cinco Así hasta Tener Diecisiete puntos En color negro Disculpen Vamos a hacer Nueve puntos En color negro Bien Son dos Cuatro Seis Ocho El nueve No lo terminamos Y vamos a hacer El cambio Por el color blanco Y con El color blanco Vamos a hacer Cuatro puntos Bajos En color blanco Recuerden Anudar el trabajo Ya que tenemos Nuestros cuatro puntos En color blanco Nuevamente Vamos a hacer El cambio A color negro Y con el color negro Vamos a hacer Cinco Es uno Dos Tres Cuatro Y cinco Ya que tenemos Nuestros cinco puntos Vamos a hacer El cambio De color azul Y terminamos Y terminamos Nuestra vuelta Con diez puntos bajos ¿Sale? Bien Una vez que terminamos Nuestros diez puntos En color azul Vamos a regresar Con doce puntos Es uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y en el punto Número doce Vamos a cambiar Nuevamente Al color negro Y con el color negro Vamos a hacer Tres puntos Bien Es uno Dos Tres Nuevamente Agarramos El color blanco Recuerden llevar El color negro Y el azul ¿Sale? Vamos a ir tejiendo Sobre de ellos Y con el color blanco Vamos a hacer Cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro Ya que pusimos Nuestros cuatro puntos En color blanco Tomamos nuevamente El negro Cerramos nuestro punto Y con el color negro Vamos a hacer Nueve puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Ya que terminamos Nuestros nueve puntos En color negro Vamos a tomar El color azul Y con el color azul Vamos a hacer Once puntos bajos Para terminar la vuelta Perdón Doce puntos Para finalizar la vuelta ¿Sale? Damos una Una cadena al aire Y vamos a empezar Con doce puntos ¿Si? En color azul Ya que hicimos Nuestros doce puntos En color azul Volvemos a cambiar A color negro Y con el color negro Vamos a hacer Ahora Bien Bien Con el color negro Vamos a hacer Diez puntos ¿Cuál está? Uno ¿Por qué no? Dos Tres Y así hasta tener Diez puntos En color negro Bien Ya que terminamos Nuestros diez puntos En color negro Con el color blanco Vamos a realizar Cuatro puntos Uno Dos Tres Y cuatro ¿Sale? Echamos nuestra hebra Para atrás Y vamos a tomar Nuevamente El color negro Y vamos a hacer Tres puntos Bajos Uno Dos Y tres Tres puntos Bajos Con el color negro El tercero No lo terminamos Porque vamos a hacer El cambio de color azul Y terminamos Nuestra vuelta Con los puntos Que sobran En color azul Bien Bien Ya que terminamos Nuestros puntos Terminamos con once Del color principal Damos nuestra vuelta De nuestro trabajo Y regresamos Nuevamente Vamos a hacer Trece puntos Trece puntos Con el color principal Entonces Si terminamos con once Vamos a hacer Dos más Para Para Tener los trece puntos Tener los trece puntos Es once Doce Y trece Bien Ya que tenemos Nuestros trece puntos Vamos a hacer Un punto bajo Con el color negro Solamente un punto ¿Sale? Es decir Voy a meter No lo termino Y vamos a cambiar Al color blanco ¿Sale? Recuerden llevar Los dos colores Que traemos El azul Y el negro Y vamos a hacer Nuevos puntos Con el blanco Uno Dos Tres Cuatro Así Hasta llegar A los nueve Ya que terminamos Nuestros nueve puntos En color blanco Vamos a hacer Un cambio de color Nuevamente Con el color negro Y vamos a hacer Seis puntos En color negro Bien Hago mi cambio De color Y vamos a hacer Seis puntos Ahora nada más Vamos a llevar El color azul Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿Sale? Ya que tenemos Nuestros seis puntos Vamos a hacer Nuevamente un cambio De color A color azul Y vamos a terminar Con once puntos Bajos ¿Sale? Así terminaríamos Nuestra hilera Con once puntos Bajos Bien Como ven Ya está quedando La figura ¿Sale? Ya que terminamos Nuestros once puntos En color principal Vamos a hacer Una cadena al aire Y vamos a girar Nuestro trabajo Nuevamente Vamos a hacer Once puntos Del color principal ¿Sale? Ya que llegamos Al punto número once Vamos a hacer Nuestro cambio De color nuevamente Al color negro Recuerden Esta es la vuelta Donde tenemos Que pasar nuestra hebra A la parte de atrás ¿Sale? Con el color negro Vamos a realizar Seis puntos bajos En color negro Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Ya que tenemos Nuestros seis puntos Pasamos nuestra hebra Nuevamente para atrás Porque vamos a utilizar El color blanco ¿Sale? Y con el color blanco Vamos a hacer Diez puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y diez ¿Sale? Nuevamente agarramos Nuestro color principal Se me olvidó Llevarlo conmigo Y vamos a hacer Con el color principal Para terminar La vuelta Trece puntos ¿Sale? Con eso Terminamos la vuelta Trece puntos Bien Ya que terminamos Nuestros diez puntos En color blanco Con el color azul Vamos a terminar La vuelta ¿Sale? Quedan trece puntos Para terminar Esta vuelta Son dos Tres Así Hasta llegar A trece puntos Que sería Al final de la vuelta Ya que terminamos La vuelta Con el color azul Vamos a hacer Nuevamente La cadena al aire Giramos nuestro trabajo Y vamos a regresar Con Trece puntos bajos Uno Dos Y así Hasta tener Trece puntos bajos ¿Sale? Tenemos nuestros Trece puntos bajos En el color principal Con el color blanco Vamos a hacer Nuevamente Diez puntos ¿Sí? Con el color blanco Recuerden llevar El color azul ¿Sale? Vamos a realizar Diez puntos En color blanco Es uno Dos Y así Hasta tener Diez puntos Con el color blanco Ya que tenemos Nuestros diez puntos En color blanco Vamos a cambiar Nuevamente Al color negro Y vamos a hacer Seis puntos bajos En color negro ¿Sale? Recuerden Llevar Siempre El color azul ¿Sale? Entonces es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis puntos bajos Con el color negro Cambiamos a la tonalidad azul Nuevamente Y vamos a cerrar Nuestra vuelta Con once puntos bajos Para finalizar nuestra vuelta Bien Once puntos bajos Y finalizo la vuelta Bien Ya que tenemos Nuestros once puntos terminados Vamos a hacer otra vez Una cadena al aire Y regreso Con los mismos Once puntos Para hacer el cambio de color Al color negro Bien Once puntos Y cambio de color Bien Ya que tenemos Los once puntos En color En el color principal Vamos a hacer Vamos a cambiar nuevamente A color negro Y vamos a hacer Seis puntos bajos En color negro Son dos Tres Cuatro Cinco Y seis Sale Seis puntos bajos En el color negro Pasamos nuestra Lazada Para la parte de atrás Sale Y cerramos Nuestro punto Con el cambio de color Que será Blanco Y con el color blanco Nuevamente Vamos a hacer Diez puntos bajos Sale Uno Dos Tres Y así Hasta llegar A diez puntos bajos Ya que terminamos Nuestros diez puntos En color blanco Vamos a hacer El cambio de color azul Y terminamos Nuestra vuelta Si Con trece puntos bajos En color azul Sale Ya casi Terminamos Chicos Ya falta Muy poco Ya nada más La parte del pico Y ya vamos Terminando el trabajo Bien No se desesperen Esto de los cambios De colores Está Algo canijo Pero es algo sencillo Y queda demasiado bonito Para adornar Para adornar La casa ¿Sabe? Bien Ya que Llegamos aquí Vamos a hacer Nuevamente Una cadena Al aire Regresamos Con nuestros Trece puntos En color azul Bien Ya que Acabamos Nuestros Trece puntos Vamos a hacer Los diez puntos En color blanco Recuerden Llevar el hilo Azul Tejiendo Con ustedes ¿Sale? Diez puntos En color blanco Ya que terminamos Nuestros diez puntos En color blanco Nuevamente Vamos a agarrar El color negro Y vamos a hacer Seis puntos bajos En color negro ¿Sale? Recuerden Llevar El azul El blanco Lo dejamos Llevamos el azul Hacemos nuestros Seis puntos bajos Son dos Tres Cuatro Cinco Y seis Bien No terminamos El punto número seis Hacemos nuestro Cambio de color Y vamos a terminar Con once puntos bajos ¿Sale? Con once puntos bajos En color azul Terminamos Ya que terminamos Nuestros once puntos En el color principal Hacemos nuevamente Una cadena al aire Y ahora En vez de hacer Once puntos De color principal Vamos a hacer Tres Doce puntos En el color principal ¿Sale? Es uno Dos Tres ¿Esto por qué? Porque vamos a empezar A hacer La cabeza En óvalo ¿Sale? Entonces necesitamos Doce puntos En el color principal Ya que tenemos Los once puntos El número doce ¿Sí? No lo voy a cerrar todavía Porque voy a pasar La hebra Para atrás Bien Cargo con el color negro Y con el color negro Vamos a hacer Cinco puntos bajos Es uno Recuerden llevar El hilo azul Dos Tres Cuatro Y cinco Terminando el punto Número cinco No lo cerramos Agarramos el color blanco Recuerden pasar La hebra Del color negro Hacia atrás Y el blanco Vamos a hacer Nueve puntos bajos ¿Sale? Es uno Recuerden llevar El color azul Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve Nueve puntos En color blanco Pasamos nuestra Lazada de color blanco Hacia atrás Y con el color azul Disculpen Ya que terminamos Con los nueve puntos En color blanco No va a ser El color azul ¿Sale? Vamos a Ennudar El color amarillo Bienvenido Seis Sal Healing Avocado Abocado